Hola, bienvenidos a Salbook, su canal de salud. Mi nombre es Angie Guerrero y hoy quiero compartir 6 beneficios de comer saludable. Antes que todo, quiero resaltarle que comer saludable no es sinónimo de dieta, ni que es sinónimo de que debemos de contar calorías, ni tampoco es sinónimo de que debamos de comer malo y sin sabor. Comer saludable significa elegir las mejores opciones a la hora de comer. Comer saludable significa comer rico y sabroso, lleno de nutrientes que va a aprovechar nuestro organismo para funcionar de la mejor manera. Beneficio número 1. Nuestra productividad aumenta. ¿Por qué? Como todos sabemos, nuestro cerebro funciona en base a la calidad de los alimentos que le damos en nuestra gasolina. Y si le damos alimentos de calidad y nutritivos, por lo tanto, él va a funcionar mejor. Nuestra agilidad mental mejora, nuestra concentración mejora y entre un sinnúmero de todas las funciones cerebrales mejoran porque le estamos dando combustible de buena calidad. Beneficio número 2. Protege tu salud. Te protege de enfermedades que puedan venir por deficiencia en la alimentación. Te puede prevenir de esas enfermedades que se dan por causa de ingerir grasas que son poco saludables, de ingerir exceso de productos refinados, de ingerir exceso de azúcar, de ingerir exceso de sodio y de un sinnúmero de todas esas cosas que hacen daño, de lo cual está inundado la industria alimenticia. Te puede prevenir de la hipertensión, de la diabetes, de la depresión. Y un sinnúmero de beneficios a nivel de salud por comer saludable. Te mantienes a raya, a nivel, tus niveles de ansiedad mejoran porque estás comiendo más entero, más saludable y por lo tanto, te mantienes saciado y no tiene esa ansiedad constante. Beneficio número 3. Tu gusto mejora. ¿Por qué? Porque tus papilas gustativas mejoran porque no están inundadas de azúcar y de sodio. Por lo tanto, ellas se limpian y tú puedes sentir el sabor real de los alimentos. El tener una alimentación alta en azúcar altera nuestras papilas y por lo tanto, tendemos a consumir más azúcar o más sodio porque se desequilibran. Por eso se recomienda a que los niños antes de su primer año no se dé azúcar ni sal en su alimentación porque no lo necesitan. Y así, sus gustos se mantienen equilibrados y por lo tanto, empiezan a conocer el sabor real de los alimentos. Eso también pasa con nosotros. Mientras más cantidad de azúcar y sal, entonces nuestras papilas se distorsionan y por lo tanto, siempre va a haber un exceso de azúcar o de sal. Beneficio número 4. Tu energía sube. ¿Por qué? Porque al estar dándole gasolina de calidad a tu cerebro, a tu cuerpo, tu estado de ánimo se mantiene óptimo, con mucho mejor eficiencia y por lo tanto, te mantienes mucho más activo y no tienes esos bajones de energía que produce el exceso de azúcar. Beneficio número 5. Tus hormonas se mantienen equilibradas. Tu ambiente hormonal se mantiene estable. ¿Por qué? Porque al darle la mejor calidad, obviamente a tu cuerpo, como ya se ha mencionado anteriormente, tus hormonas se mantienen a raya. No hay un desequilibrio. Y sabemos para que nuestro cuerpo funcione de manera óptima e ideal, las hormonas deben de estar equilibradas. No puede estar una más alta que otra, creando desbalances que por lo tanto, genera un problema de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, que generan un sinnúmero de problemas y complicaciones en el cuerpo. Beneficio número 6. Tu físico mejora. ¿Por qué? Porque al darle los alimentos adecuados, tu peso se mantiene mucho más fácil. No hay ese desequilibrio a nivel de calorías, porque comiendo saludable es mucho más difícil pasarse de calorías que comiendo comida chatarra. La comida chatarra es alta en calorías y hacer procesado, entonces el cuerpo la digiere mucho más rápido, por lo tanto te da mucho más hambre, mucho más rápido al comer saludable. Tu apetito se mantiene a raya, tus niveles de energía se mantienen a raya y por lo tanto tu peso se mantiene mucho más fácil. Así que quiero animarnos a que continúen comiendo saludable y que si no lo hacen, comiencen a hacerlo. Porque son muchos beneficios, aparte de lo que les comenté, que podemos obtener. Es una cuestión también, no solamente para nosotros, también es para nuestra familia. Nosotros debemos de orientar a nuestra familia y llevar las mejores opciones a nuestro hogar. Para que nuestros esposos o nuestros hijos tengan las mejores opciones y puedan tener una calidad de vida mucho mejor. Puedan evitar tener enfermedades a futuro. Así que si este tipo de video le gusta, por favor coméntalo en la parte de abajo y denme su apoyo con un like. Y suscríbanse al canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!